Mi querido Tocayo, ¿qué traza con todo lo que se queda bailando cuando alguien fallece? Devolución de impuestos, ahorrito en el Afore, tal vez lo que dejó en una... La pensión. Exacto. ¿Qué le hacemos? A ver, cuéntenos. Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Hace 15 días hablamos justo de las deudas que se heredaban también. Eso sí me puso muy mal. Vamos a empezar por partes, si les parece. Entonces, hablemos de los bancos porque mucha gente cuando fallece deja sus ahorros en el banco. Entonces, se acerca Día de Muertos y claro que es un trámite que hay que hacer. Yo sé que son a veces tiempos complicados, el dolor de la familia y todo eso, pero a final de cuentas se tiene que iniciar con estos trámites. Y estamos hablando que actualmente las instituciones financieras te dan tres meses para presentar el aviso de defunción. 90 meses. O la acta de defunción para que puedas hacer el reclamo de los ahorros que haya tenido en una cuenta bancaria la persona que acaba de fallecer. Pero, ¿cómo se hace? Porque también eso es lo importante. Aquí el tema es de que todos los beneficiarios a través del contrato, cuando tú abres una cuenta bancaria, tú dejas beneficiarios asignados. En este caso, pues no hay tanto problema porque el banco los tiene que otorgar. Pero, generalmente lo que sucede es cuando conocen el beneficiario, que en este caso son generalmente los familiares que conocen el NIP de la tarjeta o de la chiqueta. Ya no me avisan. Ya me avisan, retiran el dinero y no pasa nada. Sin embargo... Sí hay que avisar. Sí hay que avisar porque la cuenta puede seguir acumulando... Causando gastos. Exactamente. Entonces, lo importante es darla de baja. Y lo otro es que cuando no se sabe o no se tiene forma del NIP o de cómo retirar esos fondos, sí se tiene que avisar a la institución bancaria para que haga el reconocimiento de beneficiarios. Pero, aquí hay un ojo muy importante. Tiene que ser a través del testamento. Si no hay testamento, se tiene que iniciar un procedimiento de juicio. A ver, orden en la sala. Si ya los dejó escritos en el banco, ¿hace falta el testamento? Si no tienen forma de retirarlo, sí. Sí, sí. Ahora, una pregunta. Yo no me acuerdo quién es mi beneficiario de alguna cuenta, pero ya hice mi testamento y le dejé todo mi dinero a fulanita de tal. Si no coinciden esos nombres, ¿qué pasa? El banco, por obligación, tiene que entregarle con la orden de la sentencia del juez, tiene que entregarle a los que reconocen como beneficiarios en el testamento. No en el contrato con el banco. Exactamente. Sí, ese es un tema muy importante que acabas de tocar. A ver, ahora, en el Afore, yo acabo de ir a, porque fíjense que yo abrí el Afore desde que empezó. Entonces, yo no tenía ni corroboración de datos, que hay que ir a hacerlo, ni mis beneficiarios. Acabo de ir a escribirlos. ¿A poco también tiene que coincidir con el testamento? Aquí viene algo interesante porque en el tema de las Afores, generalmente tú haces un juicio a través de la profedet. Empiezas con la profedet y luego te vas al tribunal laboral, donde tienen que ratificar que ustedes son los beneficiarios o que son los beneficiarios de esta cuenta de la Afore. ¿Por orfandad o por viudés? A ver, va de nuevo. Pido tan. El fondo del Afore, a la pareja, ojo, y si el parejo es caballero, si es mi Afore, también le toca por viudés. ¿Por viudés? Sí, sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por viudés? Ya, acuérdense que esa parte. ¿Se acuerdan? No, pero no, no. ¿Por viudés? Por viudés. ¿Y pensión si son menores de 16? Exactamente. ¿No? ¿Sólo por viudés al pagar? Exactamente. ¿O al pagar más? Si tiene 24 y estudia también le toca. Es una pensión por viudés y eso hasta que el fondo... Espérate, si tiene 24... Y está estudiando también le toca. Sí, sí, claro. ¿Sólo hasta los 24? Hasta los 25 máximo, sí. Ah. Exactamente. Si está estudiando, si no estudia... Pues con permiso. Exacto. Sí, ahí entonces... Ok, eso es el afore. Exacto, se entrega vía pensión y el remanente que pudiese existir algo se le otorga a los designados, que es muy raro que esto pase, que sea que a lo mejor puso al primo, a la prima o no sé, alguna otra persona, ¿no? Y que luego no faltará. Pero eso va a ser siempre y cuando no haya beneficiarios legales, que son a los que primeramente... Para tramitar todo esto nos van a pedir también el testamento. Sí, también les van a pedir el acta de defunción, comprobar que sean los beneficiarios, hay que hacer una consulta, si no se sabe, ante la CONDUCEP para que se haga una consulta y se empiece el procedimiento también en la profedad. ¿En la página no se ven los beneficiarios en la aplicación? Sí, cuando haces tú una consulta, sí. Sí, sí lo ves. Ahora, justo esa era mi pregunta. ¿Cómo, qué tal si alguien me dejó algo en herencia? Si no me avisan, yo no sé. No hay manera que alguien me llame y me diga, oye, te dejó tu tío Romualdo... No hay manera que las ilusiones conmigo, salgan, no, yo tengo hija, marido, perra... Sí, pero aunque sea algo, ¿no? Sí, bueno, aquí generalmente cuando hay un testamento y se hace lectura del testamento, pues se reúnen a todos los que forman parte del testamento. Entonces, es obvio que te tendrían que avisar en ese aspecto. Yo sé de gente que no lo avisaron y me dejaron sin casa. Cuando no hay testamento, entonces se inicia un juicio de sucesión testamentaria. Ahí es donde se van a tener que asignar y se van a acercar todos los que estén o se crean beneficiarios. Pero no hay que morirse. Pero sí, es importante. O hay que dejar buenas instrucciones a gente muy responsable y que no tenga vela en el entierro. Exacto. En el caso de la FORE, aplica lo mismo con las reglas del Seguro Social. Entonces, sí, siempre hay que estar muy pendientes de todo eso, conocer bien a su familiar y saber qué es lo que está dejando. En el caso de los seguros, la misma póliza de Seguro de Vida establece quiénes son los beneficiarios y ahí, sin duda, se le va a dejar. Pero testamento mata todo. Sí, testamento mata todo. Exacto. Hasta los beneficiarios de la FORE. Podría, sí. Sí, sí. Impugnan, sí. Claro que sí. Híjole. Tu red es, compañero, y tus datos. Fernando León en Facebook, en ex, FL11S, y si usan un mensaje de texto, 5543-5491-80. Ahí está. Muchas gracias, Tocayazo. ¿Qué sigue, Rayita? Ya está casi al barraque.